¡Suscríbete al canal! ¡Arriba y todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De dónde es? De la de la casa Uy le metí la cabeza, aparte soy el mejor Estoy en la calle Estoy en la cara, estoy en la cara ¡Ahí no! No, que maricona, ellos se subieron Pise a uno, pise a uno Por acá está el otro, ven, por acá está el otro No, 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 no Está mal, este chico de puta ya me viene rodeando, loco Aquí, 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 aquí Ahí, aquí hay uno, aquí hay uno Ahí está ahí todo rojo ¿Lo tumbaste? Sí No está aquí atrás Aquí hay el amigo Ahí está abajo Puede que te están adaki los baradores Lo maté Me lo tiré Me lo tiré Me lo tiré a uno Aquí está Me lo paré No, pero solo te contó Uno de 60 Solo uno de 60 Le pegué 90 90 y yo así Lo otro está arriba Mira allá, ahí está Llegale puto No, pero por qué no me deja pasar No me deja pasar esa porquería, loco No, pare que le estaban disparando allá El que me mata a mí